Desde acá, desde el taller, digamos, yo vengo de una trayectoria desde el Departamento de Educación Física, como acá en el taller, y ya soy un estudiante más avanzado, y viendo la necesidad de que por ahí no hay tanta información en cuanto a la acrobacia en la zona, o no está tan irraigada también en la universidad, con la intención de proponer seminarios, que van a ser dos días consecutivos, intensivos, de tres horas y dos horas después de entrenamiento más libre, con un amigo, un profe, que viene de Córdoba, de las sierras, uno va a ser de acrobacia mano a mano, que es una disciplina específica del circo, y otro de Icarios, que viene más de la rama del acroyoga, donde hay más lanzamientos desde el piso, bueno, cada disciplina tiene sus bases, su técnica, que yo la he aprendido acá, y también he tenido que salir a buscar por ahí también, esa información que acá en la ciudad por ahí no hay tanto. ¿Cómo ha sido ese proceso de ir a buscar esa información, de ir formándote en este tema? Siempre con contactos que han salido, o eventos particulares, ya sea, bueno, generalmente en Buenos Aires, en la ciudad de La Plata, bueno, distintos lugares, por recomendación ya sea del Pachi, que es el coordinador de acá, como contactos míos, que he ido trabajando, con vínculos también con la Universidad de San Martín, acá hay profesores de allá que dan clases allá, entonces, que son como bastante importantes en la disciplina, entonces, tocó ir para allá. Para el 2 y 3 de julio, estos seminarios, ¿cómo debe hacerlos interesados para inscribirse? Bien, yo les voy a dejar un número de contacto mío, que ahí yo les voy a pedir todos los datos, ya sea para el certificado, como para el seguro de la universidad, que después nosotros lo vamos a estar encargados de gestionar, me pueden comunicar al 358-53-29-820, y ahí realizaremos la inscripción. ¡Gracias!